El deseo disfrazado de calma, ansiedad, iluye mi alma. Ocupado en los sonidos, estoy haciendo, produciendo tres discos de otros artistas, particularmente uno de Miguel Castro, otro de Índica y uno de Carlos Cutaía, uno de mis ídolos, con quien había hecho un disco hace 31 años, él me vino a ver a mi segundo show y me propuso que fuera su productor. Y ahora se está repitiendo la experiencia y es realmente hermosa y agotadora, llena de detalles, como no son las otras. Pero también acá vuelvo a ser el pendejo, lo cual me entretiene mucho. Al mismo tiempo estoy terminando la banda de sonido de una película que se llama Muerte en Buenos Aires, de próximo estreno. Y particularmente también tengo un disco a medio mezclar que hemos estado grabando desde fines del año pasado, en sesiones muy esporádicas y mi plan es no sacarlo este año. Me parece que sería una exageración, sobre todo después de la salida de Cuadro, que es un cuádruple que vuelve a recorrer mi vasto repertorio. Y sinceramente ocupado en la vocación y siempre rodeado de artistas, que es la más grande ilusión que tuve cuando empecé. Me parecía una exageración y una exigencia innecesaria hacia mí y a los demás. Y aparte yo cada vez que estoy trabajando en discos que se supone que son de otros, los siento como míos. Entonces no tengo tiempo para mí cuando puedo ser de otros también. Y me encantó poder postergar para repensar y porque lo merece el disco, sobre todo porque es muy alejado de cualquier cosa que haya hecho, como creo que debe ser cualquier disco que haga, ¿no? Pero este es particularmente el más alejado. Lo único que me atrevo a decirte es que por momentos es bastante alegre, cosa que es sorprendente en una persona tan melancólica como yo soy. Yo lo único que trato de generar es de generar. Y a mí me atrae aquello que no es un estilo, me atrae mucho más aquello que es único, me interesa mucho en el arte las diferencias, mucho más que las tendencias. Siempre me interesaron más los modos que las modas. Y de alguna manera estos elementos únicos siempre tengo la expectativa de que se conviertan en un futuro de tendencias inútiles porque toda verdad con el tiempo muere en mentira, como alguna vez lo dijo Melero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!